Nos vamos directamente hacia el Perú, una noticia política que ahora ponen aprietos a la presidenta Dina Boluarte, esta nueva investigación que pide la Fiscalía, todo por el hecho de investigar si ingresaron dineros a la campaña del 2021. ¿Qué es lo que está investigando la Fiscalía? Lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido. En esta misma indagación preliminar están incluidos el ex asesor Henry Shimabukuro y el expresidente Pedro Castillo. Ahí los tienes a los dos cuando estaban haciendo campaña en un momento donde ya estaban asumiendo en realidad el cargo. Ahí está Pedro Castillo cuando estaba asumiendo la presidencia con Dina Boluarte como vicepresidenta. La presidenta del Perú va a ser investigada junto al expresidente Castillo por la presunta financiación ilegal del Partido Perú Libre en las elecciones generales del 2021. Todo esto a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro. La primera Fiscalía Supra Provincial especializada en delitos de lavado de activos amplió la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro por estos presuntos delitos que incluyen lavado de activos, organización criminal y el ingreso de los dineros a su campaña. En esta campaña Castillo encabezaba la candidatura a la presidencia de la República y Boluarte era su vicepresidenta. Complicada la figura de Boluarte estos días, pero para analizar este tema a fondo y saber todos los detalles tenemos a Eduardo Recova, él es periodista, es economista, además es profesor de universidad, está en directo desde el Perú. Señor Recova, bienvenido nuevamente a estas pantallas de D-News. Complicado lo que está pasando alrededor de la presidenta y estas denuncias. Estefanía, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, es un panorama un poco complicado. ¿Qué puede pasar con Dina Boluarte si esta investigación arroja que efectivamente ingresaron dineros a su campaña del 2021 y que estaba en su conocimiento? ¿Por qué ella había dicho que con Henry no tenía nada que ver? A ver, si abren tres frentes o tres escenarios, para algunos o determinados analistas es evidente que la probabilidad de que el expresidente Pedro Castillo sea utilizado como cabeza de turco, como chivo expiatorio en este entramado sea cada vez una posibilidad más real. En segundo lugar, el segundo escenario tiene que ver con los dirigentes del Partido Perú Libre, el partido vientre que llevó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente, que también estarían involucrados y quienes también, de alguna manera, se verían colgados a esta suerte de situación de cabeza de turco. Y la tercera posibilidad o tercer escenario, efectivamente, ya tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte. El escenario base que manejamos muchos analistas es que no va a pasar absolutamente nada con ella. Y esto, por la situación política que vive el país, es una situación donde se está diseñando o se ha diseñado básicamente un gobierno tanto cívico, militar, que cuenta con la anuencia de las Fuerzas Armadas y esto va, de alguna manera, blindando a Dina Boluarte y lo más probable es que el Ministerio Público vayan poco a poco mitigando o modulando el tono a propósito de Dina Boluarte y más bien vaya decantando, como dije al inicio, por Pedro Castillo y por los dirigentes, entre ellos, Vladimir Serrón, que es un personaje un poco oscuro, ya contaremos de él un poquito más adelante, para justamente modular y calmar las aguas. Pero básicamente esos son los tres escenarios, Estefanía. Claro, y es que además, bueno, si Dina Boluarte llega a estar comprometida y llega a suceder algo, ya tendríamos complicaciones políticas, porque ¿quién queda a cargo? José Williams, el presidente del Congreso. Sí, lo más probable es que, no, lo más probable no, él va a asumir efectivamente el cargo, y esto confirmaría un poco la situación, digamos, el régimen que vive actualmente el país, que es efectivamente una contraanza cívico-militar, que tiene que ver mucho con la situación también de la presidenta Dina Boluarte, con lo cual creo que el escenario político, la matriz política, no cambiaría mucho, Estefanía. Es que el Perú está complicado por todos lados. Con respecto a Dina Boluarte en particular, ella en este momento, bueno, está en un cargo, en el cargo más importante que tiene el Perú, pero cuando esto pasó, ella no actuó sola, estaba en llave con el que iba a ser el presidente, ella era, digamos, que la segunda al mando. ¿Qué puede pasar con Castillo después de los resultados de estas investigaciones de la Fiscalía? Se va a complicar más la situación del expresidente Castillo. Recordemos que el expresidente Castillo tiene un rosario de investigaciones. Él, en realidad, lo que está pasando con Castillo, alrededor del expresidente Castillo, son seis investigaciones. Tiene corrupción, tiene peculado, tráfico de influencias, tiene lavado de activos, tiene organización criminal, todo esto presuntamente, evidentemente, y para coronar todo este esquema, tiene indicios de plagio, plagio de su tesis, lo que en Perú, evidentemente, y me imagino en Colombia, en cualquier parte del mundo, es un delito. Entonces, lo que va a pasar con el expresidente Castillo es agravar más la situación, va a llover más sobre mojado sobre él, y, como dije antes, es la parte más débil de esta soga, la parte más débil de esta cuerda, junto con los dirigentes de Perú Libre. Y creo que, como están las cosas, desde la matriz política, como viene operando la matriz política en Perú, que es, básicamente, repito, insisto, por tercera vez, básicamente un gobierno de civiles, con la anuencia y la permisibilidad de las Fuerzas Armadas, creo que es más que evidente que por ahí van a cortarse las cuerdas, y no se ve tanto un escenario base que involucre actualmente a la presidenta de Ina Boluart. ¿Cuáles son las otras figuras que empiezan a aparecer en este entramado de corrupción que puedan complicar aún más a la presidenta y al expresidente? Aparte de Henry Shimabukuro, que también es un actor principal de esta noticia. Bueno, está Vladimir Serrón, como indiqué hace un rato, y lo que sucede, Estefanía, es que esta historia, en realidad, se remonta al año 2019, cuando el Ministerio Público, la Fiscalía, detectó que al interior del gobierno regional de Junín, que es una zona que está en medio, en los Andes centrales del Perú, siendo, de alguna manera, esta organización criminal parte de este gobierno regional, se gestó un esquema, un esquema que serviría para financiar, un esquema criminal, para financiar la campaña de Pedro Castillo, por un lado, y por otro lado, para financiar la reparación civil de Vladimir Serrón, que es el creador, el presidente del Partido Perú Libre. ¿Y por qué reparación civil? Porque el prontuariado, Vladimir Serrón, ya tenía un caso donde fue condenado en el año 2019, y justamente se creó esta organización criminal, que se llama Los Dinámicos del Centro, porque Junín, repito, está en el centro del Perú, que, repito, tenía como objetivo financiar, no solamente la campaña de Pedro Castillo, sino financiar también la reparación civil como parte de la prisión efectiva que le dieron a Vladimir Serrón, que sospechosamente, meses después, y ya con, digamos, avanzadas las actividades de esta organización criminal, sospechosamente el juez cambió, mutó la prisión efectiva por una simple prisión, digamos, suspendida, ¿no? Entonces, eso ya es historia, pero es una historia importante que tiene que conocerse, porque desde ahí viene, desde ahí se origina todo este entramado que llega hasta el día de hoy, y que está efectivamente contaminando la figura de la presidenta Dina Volvarte, y evidentemente contaminando aún más la figura del expresidente Castillo y de los dirigentes de este partido, Perú Libre, y de su dirigente principal, Vladimir Serrón. Pues bueno, Eduardo Recova, periodista, profesor, economista, vamos a seguir jalando la madeja a ver a dónde nos conduce con la política en el Perú. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gran abrazo. Gran abrazo también. Muchas gracias.